lo nuevo es que eeuu está entrando en la fase de un gobierno militar provisional esto es lo que está ocurriendo cómo es eso bueno que hay un presidente 45 que es el señor trump hay un presidente 46 que no se sabe quién va a ser y si va a ser trump hay un problema en ratificar a trump como presidente para un segundo periodo es que hay en el medio unas decisiones de un poder que se pervirtió a sí mismo impidiendo que se verificara lo del fraude electoral impidiendo al como se llama al renunciar al señor pens a que siete estados que cuestionaban esos resultados fuesen entonces a la votación como indica la constitución de sus legislaturas para que trump ganaba fácilmente desde el poder de la legislatura al propiciar esas cámaras con la traición del señor pens este al propiciar que fuesen desestimadas centenares de pruebas sobre la falsificación de los resultados electorales y la promoción en ese acto del 3 de noviembre de una empresa colosal de estafa a la nación cuando usted ve que entonces se produjo eso y las cámaras y sin y la inhibición por supuesto del poder judicial entonces abaina usted dice aquí hay una cosa ya de hecho de irreversible resultado que hace imposible que el señor que el señor presidente 45 sea ratificado pero es que para la sociedad norteamericana si está claro que hubo una falsificación el 3 no la hay en la élite política que le ha capitulado al estado profundo y a los grandes intereses que están detrás del candidato aspirante la estafa mis amigos ha quedado consagrada supuestamente para que el otro entre pero entrará a bueno al parecer entonces empieza a jugarse en estos días precisamente la inviabilidad de ese supuesto nuevo presidente porque porque hay que revisar las máquinas hay que revisar las máquinas incautar las máquinas y demostrar que las máquinas falsificaron el 3 de noviembre hay que agarrar y contar todas esas venditas boletas otra vez hay que contar todos los recursos hay que hacer explícito todos los recursos de que tal elección fue una gigantesca estafa porque el candidato que supuestamente perdió pasó largo de los 80 millones y el otro no llega a 60 millones eso es lo que pasó eso es lo que pasó y entonces el que tiene los 80 90 millones qué sé yo cuánto tiene que diga tiene 103 millones el que ganó esas elecciones que no bien pendejo es y se queda con esa derrota chico con esa con esa estafa contra la voluntad nacional el tipo sigue pero entonces obstruido empezando por su propio vicepresidente que se le pasa al campo del adversario y se niegan a hacer y se niegan a enunciar lo que la famosa certificación impidió que se hiciera en el congreso que es lugar natural para echar abajo esos resultados del 3 de noviembre no ellos siguieron con su plan y es allí entonces donde incluso la provocación esta de un rejunte de locos y maleantes van y asaltan al congreso y algún que otro despistado por supuesto de la gente de tron pero donde no hay la menor digamos duda de que se trata de una provocación gigantesca para hacer lo que han hecho después como aquel que mandó a saltar el congreso entonces hay que enjuiciarlo y sacarlo del del poder sacarlo 10 días antes que termine y por qué vas a sacar los 10 días antes tú no puedes esperar 10 días y después qué sé yo haz lo que quieras no no tiene que ser ahorita pero por qué quieren enjuiciarlo porque quieren sacarlo ahorita porque le temen a estos últimos 10 días le temen mucho quieren impedir que actúe pero el que debía actuar ya actuó y está en curso lo que se llama el acta de insurrección y está en curso todo un plan que no es de él amigos es del estado norteamericano defendiéndose de las perversiones de la clase política hipotecada corrompida por la china comunista me entienden ahora esa china comunista compró como marranos a más de uno a muchos diría yo de esa clase de la élite del legislativo y del judicial y de gobernadores y de alcaldes y entonces qué va a hacer el señor tron se va a quedar quieto o va a pelear él no va a pelear él los que tienen que pelear son los que quieren devolver eeuu a una situación de normalidad institucional los que hagan prescribir que el fraude está penado por ley y entonces usted tiene pequeñas muestras en estos 10 días de lo que van a hacer de lo que van a hacer hay por ahí una señora apellido rodríguez este lo lamento por los apellido rodríguez entre ellos mi nieto uno apellido rodríguez de la señora creo que se llama raquel allá en texas que la señora con las manos en la masa pues la agarraron en el fraude electoral local y le van a zampar 20 años de cárcel a partir de una denuncia demostrada de la llamada organización fundación veritas veritas quiere decir verdad en latín este esa señora y que le van a zampar 20 años de cárcel por fraude por haber sido ejecutora visible filmada de una operación de fraude electoral usted sabe lo que viene aquí mis amigos que si este operativo de texas local algo así como para muestra un botón si no es ese botón sino 2 3 5 10 mil botones como ese que pueden ser demostrado hay más de mil personas lo que se llama los afinavis es decir las declaraciones juradas que en eeuu son sagradas hay más de mil personas que el poder judicial no lo le dio la gana de oír que dicen en esos afinavis yo vi como metían boletas falsas yo vi como traían cajas con boletas inventadas yo vi como falsividad yo vi como la máquina daba un salto la pagaron y después volvió a contar distinto son los afinavis de mucha gente que hay que oír a ver entonces les traslado el problema a ustedes ustedes creen que el 20 puede haber un mandato del señor que fue el corresponsable o el beneficiario de todo un desastre para la democracia americana que significa una operación descomunal desde falco electoral y desde falco legislativo en los días el día 6 de enero ustedes creen entonces que esta monstruosidad que se ha hecho contra la democracia americana va a investir a un presidente que es reconocido usted no se da cuenta que hay una trambuque raro que hay una situación donde no es normal lo que está pasando Washington hay más de 20 mil tropas amigos 20 mil soldados ya en Washington hay toda cantidad de movimientos rodeando las alcaldías y gobernaciones de todo el país con paredes etcétera es una operación militar de gran escala no sólo en Washington en todo el país hay lo que se llama insurrección acto y hay la previsión desde 1918 desde 2018 de que todo aquella persona que estuviera implicado en un operativo con otra potencia para alterar este votación y lo que fuera en los eeuu y les zampan 20 años de cárcel y será agarrado sea ese acto ejecutivo de 1918 está está vigente aquí hay una previsión durante cuatro años de este hombre del presidente actual que se ha preparado para esta situación él lo llamó el pantano el pantano el pantano y entonces decía él que para drenar el pantano había que meterlos y meter hacer que entraran de lleno y hacer que quedara evidente mis amigos hasta hace cinco o seis días nadie sabía aquí que el poder de las redes sociales tenían la voluntad o la capacidad o el nivel de estupidez para censurar a un presidente de la república de eeuu pues lo hicieron entonces ha quedado demostrado de manera que todo lo que vengan contra esos muchachones que dirigen las grandes redes de alta tecnología de comunicaciones no se van a poder quejar cuando venga contra ellos medidas de impresionante represalia por su osadía en el manejo de la opinión mundial y que tienen muchos años efectivamente preparando esto desde que mataron a kennedy se dice como bien durante el amigo español allí amigos aquí no viene el señor biden a ocupar la presidencia el 20 de enero no va a ser así y si lo es entonces empezó otra vaina que uno no sabe a ver se menos entonces lo que ocurriría si este señor se encargue la presidencia porque se encarga el el ejecutor final de una trama de poder ajeno por completo a la voluntad del pueblo norteamericano y a la voluntad de la élite sana que queda en los eeuu y que quiere que su país siga siendo una democracia una democracia donde nadie esté por encima de la ley y resulta que los niñacos esto de las redes ya se pusieron fuera la ley y que ya puede falsificarse las elecciones y no pasa nada de que usted puede hacer fraude electrónico con máquina y ponía a votar el otro por el otro y cambiar los votos y eso no pasa nada y que es esa vaina bueno mi amigo eso es lo que se va a corregir y cómo se corrige a vaina no hay precedentes no hay eso no está en la constitución que se hace si hay cosas que están en esa constitución como el acta de cómo se llama de la rebelión los estados de emergencia hay la ley marcial cómo se puede incautar todas esas máquinas de votación y de verdad jurungar dónde estuvo porque todas esas máquinas tienen memoria por supuesto y hay la inmemoria del propio internet que tienes que averiguar si jueces militares toman bajo su control todo ese aparataje de las elecciones porque eso ya se está probado que por jurisdicción civil no paró en nada no paró en nada usted tiene que digamos tomar en cuenta señores gobernadores que prolijaron esos fraudes en algunos estados o en muchos no sé cuántos alcaldes con sus narizotas metidas en este asunto entonces quienes pueden hacer eso sólo las fuerzas armadas pueden hacer eso es la parte sana de la sociedad norteamericana a nivel institucional eso no quita que pueda haber honorables demócratas y honorables republicanos y honorables alcaldes y honorables gobernadores y honorables senadores si mucho honorable pero mucho bicharraco también podrido en todas esas vainas y la fuerza armada que debe también tener una la corrupta debe tenerla también sin embargo hay una garantía de que por reglamentos militares todo corrupto en la fuerza armada tarde o temprano lo echa lo degradan o lo sacan del juego completamente y ha ocurrido ha ocurrido con prominentes generales de eeuu que dan fe de que las fuerzas armadas se mantienen leales al presidente actual sino como creen ustedes que esté en marcha un operativo militar gigantesco que busca preservar la pureza de las instituciones norteamericanas en las próximas en las próximas semanas meses y años y décadas bien hay muchas cosas de las que hay que hablar mis amigos pero yo llego hasta aquí porque me da la impresión de que con estos elementos te tienen ya suficiente como para empezar a seguir las noticias desde otra desde hay una ruptura la transición si será pacífica lo más probable que de tron a tron pero no de tron entregándose a sí mismo el poder a lo mejor no porque hay una interrupción el 20 es obligatoria pero para usted poder poner a tron a la cabeza del estado usted tiene que demostrar que le hicieron una trampa descomunal me imagino que el propio tron será el primer interesado en que un poder especial cortes militares administración no sé de un de un triunvirato civil yo no sé cómo es que hacen ellos porque esa vaina nosotros somos expertos en los países del bananero el tercer mundo etcétera cómo es que se hacen las interrupciones y cómo se reorganizan pero no aquí no aquí hay dos siglos y medio de continuidad constitucional mis amigos ajá y qué ocurre cuando entonces se pervierten las instituciones y ponen al quien no es en la presidencia a partir de unas elecciones que no han debido consagrarse como válidas cómo es eso qué se hacen esos casos las fuerzas armadas tendrán la respuesta para eso y por eso es esa inter ese interrogante que puse del 45 al 46 quién es el 46 no se sabe los demócratas por supuesto y la opinión pública y las redes y los periódicos todo ese conglomerado de siguices del estado profundo que ya dictaminaron que el señor este demócata era el presidente ya ellos resolvieron que esto está no mis amigos no está resuelto un carajo pero si hay un problema del 45 que es trump al 46 que no es el otro el que supuestamente ganó pero que no ganó que se hacen los eeuu para que trump recupere la presidencia que le ha sido virgada por una estafa gigantesca bueno mis amigos puede ser que la fuerza armada pidan unos un periodo no sé de uno o dos meses donde trump quizás puede seguir ejerciendo como lo que llaman gobierno en funciones o sea despacha asuntos como está ahorita despacha asuntos corrientes etcétera pero entre los asuntos corrientes por cierto está lo de la movilización militar actual que la ordenó fue él porque nada se mueve en las fuerzas armadas sin la intervención de la autoridad presidencial y la autoridad presidencial ha preparado todo esto que está viéndose en los eeuu de una gran y colosal como se llama preventiva articulación institucional para impedir que se lleve a cabo la continuación del fraude institucional pero cuál va a ser la forma de quién a quién por eso titulaba en no sé en cuál no sé en el twitter esta mañana este yo ponía esta madrugada ponía exactamente la frase de el régimen bipartidista en eeuu está colapsado viene ahora un nuevo régimen que refunda la república porque no va a ser igual a los anteriores a partir de una transición inesperada esto no se esperaba fuerte pero tranquila aquí no se trata de un golpe un bolsín que nada hay una tiramentación no esto está bajo un orden impresionante de una tranquilidad nunca vista bajo control de las poderosísimas fuerzas armadas y policiales de estados transición tranquila va a haber lo garantiza ese colosal aparato del estado norteamericano entre el presidente 45 dt y el 46 interrogante el cimbronazo carajo será histórico ese cimbronazo es el que nosotros previmos que podía ocurrir apenas nos enteramos de que las elecciones habían sido burladas birladas robadas estafadas etcétera y nos pusimos a abrir entonces a mucha gente que ha seguido este tema con más propiedad que uno bien y porque este interés tan fuerte en la situación norteamericana bueno porque depende si el otro del estado profundo sigue en el poder y pone la rochela allí del partido este de de moral digamos dudosa entonces guaidó será feliz leopoldito más feliz todavía la tintor y volverá a la casa blanca este y los bolichicos pero carajo muchones más que nunca al lado de sus amigos de chave y de y de toda la diplomacia pues de de maduro que volvería aquí a eeuu a a en su patio pues bien y esa vaina yo quiero participar en la ruina de ese proyecto no queremos al chavismo y a la mud celebrando como lo han celebrado la supuesta victoria de baile es más eso los delata la naturaleza moral última la amoralidad de esa tendencia política que se reúne toda como ampones políticos detrás de los ampones chavistas totalitarios del partido comunista venezolano el partido cubano pues que dirige nuestro estado bien mis amigos nos interesa el triunfo la ratificación del curso de estos últimos cuatro años porque están inscritos en la naturaleza de este régimen que sería corregida la política exterior en muchos aspectos fundamentales este no es un hombre de guerra este es un hombre de paz este es un hombre de hacer las cosas con paciencia en su oportunidad y con armas sumamente sutiles pero también prácticas y directas para forzar digamos o acuerdos o resoluciones yo no tengo ninguna dificultad en participar de un proceso que con la garantía del estado norteamericano de trap obligue a determinada actuación en venezuela no tengo problemas pero cuando se trata de acuerdos entre bandidos yo le temo mucho por eso creo que los acuerdos que andan buscando de maduro con la mud y de polvito de gestores de esa vaina eso es terrorífico lo que puedan hacer un proceso que obligue al régimen venezolano a no sé qué en el futuro inmediato a partir de una ratificación de tron en la presidencia hay que estar abierto a qué es lo que proponen y sobre todo cuál es cómo se resguardan las garantías del pueblo venezolano que no puede que sólo puede partir para negociar de un presupuesto mínimo de un estatuto mínimo fuera la peste chavista castrista del poder en venezuela una vez que estemos de acuerdo en que eso es lo primero que se hace ya todo lo demás no es que sea negociable todo lo demás sale sólo porque esta peste política del estado venezolano hay que echarla y echando ese estado nos obliga a reconstruir la sociedad en el estado y la sociedad venezolana desde sus cimientos desde sus cimientos nosotros confiamos en que control podemos hacer eso podemos hacerlo y tron le convendrá entonces tener otros interlocutores yo no les voy a ocultar que tengo un interés particular y los repúblicos con el amigo humberto gonzález wilfredo bello todos los amigos repúblicos que están alineados en esta misma posición general no es que tengamos que estar de acuerdo en cada punto no no los que desde los repúblicos y esto que se llama la derecha venezolana etcétera los que estemos de acuerdo con este planteamiento seguramente tienen mucho que decirle al señor trump en las próximas semanas y meses al ratificarse su victoria en los eeuu que se estima sería quedaría clara una vez que se demuestre lo de la enorme estafa electoral que padeció su propuesta y sus posiciones una vez que eso se restituya cuando se restituyan los derechos de este señor este y las y las instituciones vuelvan a reorganizarse y eso no sé puede tardar dos tres seis meses no sé cuánto nosotros seguramente tendremos una opción sino la primera opción por lo menos que tengamos la opción para convencer a los norteamericanos de que está en su interés ayudar nuestro interés de ser portadores de una transformación profunda del estado venezolano asociado al estado norteamericano a la economía norteamericana a su moneda y a sus digamos disposiciones de interés común para el hemisferio de la cual somos parte este integral bien amigos será hasta muy pronto muchas gracias por haber estado en esta hora escasa no quiero abundar más en otros detalles no vaya a ser que abuse de la paciencia de los algoritmos y me saquen de juego y yo hice esta conversación con algo con lo que voy a terminar arriesgando mis amigos a que esta fuese como la anterior mi última aparición en esta red no creo que se ocupen porque no debo estar en el radar todavía yo tuviera dos trescientos quinientos mil personas en mi foro les puedo asegurar que ya me hubieran sacado pero no me han dejado porque soy digamos microscópico entonces no me no me saca pero si me sacaran yo quiero que ustedes sepan que me sacaron por haber dicho lo que hoy dije y que volveré cuando ellos los envainen y precisamente los envainados entonces tengamos capacidad otra vez de no sólo de sobrevivencia sino de respirar con digamos pulmones adicionales los mismos pulmones todos los que ganen al hacer este esta operación de limpieza del estado norteamericano que es la limpieza que nosotros hubiéramos querido hacer no podemos no somos de aquí no somos clase política de acá este pero seguramente nos van a ayudar en la limpieza profunda de venezuela hay o que aquella si es la verdad que es complicada porque es una sociedad toda que se pudrió aquí se pudrió esferas del poder y tiene sus temas de delincuencia de drogas entre toda una cantidad de vicios que tiene la sociedad norteamericana desigualdades también existen acá pero esa capacidad para rehacer un estado podemos tener a los propios venezolanos si los eeuu nos ayuda con este prontitud para que los males que padecemos masivamente sean extirpados o disminuidos radicalmente yo no quisiera irme sin sin digamos una pequeña anotación sobre unas cosas que me extrañan mucho del programa del tal dios dado cabello él se empeña en presentarme como una persona que no merece crédito pero por lo menos que le merezco más crédito a él que todos los otros personajes de la mujer porque estima que yo digo cosas que los otros no dicen anótame entonces ahí dios dado cabello yo no es que no sepa cuál es el próximo presidente como quisiste ridiculizarme no yo sí sé quién es el próximo presidente se llama donald trump no es el que tú quisieras que fuera este y te apuesto lo que sea como este señor me saca toda la semana él quiere no sé qué objetivo con sacarme toda la semana este hay los maledicentes que me hacen pues su agente y cosas por el estilo y estupidez idioteza por el estilo yo sólo quiero yo sólo quiero reconocerle al señor dios dado cabello que es más astuto que cualquiera de los otros dirigentes de del grupo de gobierno del partido gobierno yo creo que él tiene algún interés que no alcanzo a descubrir pero en todo caso no será el de mi capitulación tuc